Yo soy tu vaso Señor Señor, Señor, Espíritu de Poder Señor, Señor, Espíritu de Poder Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando Saltando hermanos, saltando como el corderos en la manada Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Y dando la media vueltita, y dando la media vueltita Y dando la media vueltita, la vuelta entera de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios Y dando un bailecito, y dando un bailecito Y dando un bailecito, el bailecito de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios